El 13 de mayo la Organización de la Diversidad Sexual llevará a cabo el evento de Miss Fashion Costa Caribe Gay, con el fin de recaudar fondos para entregar canastas básicas a personas de la tercera edad y niños de escasos recursos económicos, y también dar a conocer la comunidad de la diversidad sexual. Este 13 de mayo, primera vez en la historia que un 13 de mayo se realiza un evento de la diversidad sexual en la Costa Caribe. Hemos tenido aceptación por las diferentes instituciones del Estado, hemos firmado alianzas con el Miss Nicaragua Gay, organización oficial con el movimiento de la diversidad, Alexis Montiel Alfaro. Entonces estamos trabajando con chicas y chicas de los diferentes municipios. La meta es que todo lo recaudado para este evento, todo lo que se va a recaudar esa noche, se van a destinar en canastas básicas a señores de la tercera edad y alimentación a los niños de bajos recursos. Se van a hacer actividades con niños de bajos recursos de los diferentes barrios. Vamos a elegir el barrio que vamos a visitar, entonces este es el fin de este certamen. Yo creo que estos certamen vienen siendo plataformas para que la gente conozca el trabajo de la diversidad sexual y una plataforma más para decir que la diversidad está presente y defender nuestros derechos como seres humanos que somos, porque diversidad somos todos. No solo porque tengamos una orientación sexual significa que somos más o menos que los demás. Todos somos iguales, todos debemos que amar, nosotros amamos, la gente ama, los héteros aman. Entonces yo creo que es una plataforma que los da a conocer más allá de quiénes somos y cómo estamos organizados. Porque estos eventos solo dicen, ay no, es que son vagancias. No son vagancias, nosotros mostramos nuestra manera de pensar a través del modelaje, a través del arte, que es el transformismo. Los va a acompañar la Miss Nicaragua Gay, la Virreina del Miss Nicaragua. Vamos a tener de invitada especial a la Miss Talla Plus Costa Caribe Veneno Pa' Tu Piel, a la Virreina también de Miss Talla Plus. Y vamos a tener a la actual reina que ganó en Barcelona, que es Tiffany Coleman. Entonces ella va a estar aquí. Entonces yo creo que esto es importante porque ya estamos viendo que la gente ha aceptado y está aceptando a la diversidad. Tenemos, son tres, ocho candidatas, ocho candidatas de los diferentes municipios. Tenemos el Blof, la Cruz de Río Grande, tenemos Cornayland, tenemos Rama, tenemos Nueva Guinea, tenemos Laguna de Perlas. Entonces qué bonito es que se unieron todas estas chicas a decir sí al certamen. Y hoy la compañera Colar, que es la presidenta de este evento, estaba en Managua. Los medios de comunicación la estaban entrevistando. Ella estuvo hoy en Canal 8 y Canal 13, donde estamos viendo pues la importancia de darle a conocer a la gente cómo estamos organizados como movimiento y como junta directiva. 13 de mayo, a partir de las 8 de la noche, su cita es en el CIMA Karaoke. El precio no lo tenemos hasta el momento. Se lo vamos a dar a conocer por la página oficial del evento. Pueden seguirlos en Facebook, sale como Miss Fashion Costa Caribe Gay.